Cantando y tocando el teclado la guitarra fue como los alumnos de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense demostraron su talento en el festival de la canción. Jorge Olvera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, reconoció a los estudiantes mexiquenses por la organización de este emblemático evento, el cual lleva más de 20 años de historia. Yo siempre he dicho, y lo sostengo, que una de las grandes metas que debe de tener toda universidad pública, hablo de la mía, debe ser un muchacho profesionista que domine las técnicas que permitan domar a la naturaleza. Segundo, un artista, un gran artista y tercero, un gran deportista. Si ensamblamos esas tres cualidades, le estamos dando a la sociedad, un hombre y una mujer, críticos, argumentativos, sensibles. Jorge Olvera aprovechó este evento con talento universitario para felicitar a Bob Dylan por ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2016, asegurando que esto representa un gran cambio para el mundo y encomendó a los millennials para seguir con este cambio. Esta generación de los millennials o millennials, como le llaman, están llamados a cambiar y a revolucionar el mundo. No dejen pasar de largo esta oportunidad. Y festivales como estos dan la oportunidad de decirle algo al mundo, de decirle algo a sus jóvenes, compañeros, pero también a los adultos. Tras gritos, que cante, que cante de los asistentes, el rector de la universidad se conmocionó y deleitó con dos melodías a los presentes. Y eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de casi la enterramos en una caja de sí. Quiero la poesía, dicha en una casa, alzada en la bandera de mi pueblo liberado. El Festival de la Canción se llevará a cabo en la Casa de las Diligencias del 13 al 16 de octubre. Con imágenes de Miguel García e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.